Soy Comercio Justo, ¿y tú? Con este lema, la Universidad Politécnica de Valencia se suma un año más a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. Hace relativamente escasos años que pertenecemos ya a la red de universidades por el comercio justo. No tenemos el sello completo con todas las hojitas, pero bueno, poco a poco lo vamos logrando y concienciando. En el Ágora se han instalado diversos puestos destinados a la degustación y venta de productos de comercio justo. Hemos traído artesanía de la India, hecha por mujeres con discapacidad en la India, en distintos talleres. Estas mujeres lo tienen especialmente difícil en la India porque son de casta muy baja, además tienen una discapacidad, así que tienen una autoestima muy baja y prácticamente no tienen para ganarse la vida. A través de nuestros talleres pueden ganar mucho en autoestima, además aprenden un oficio y hacen estas cosas magníficas. Todos los alimentos los elaboramos en chufa ecológica de Alboraya y van desde patés, licores, pan quemados, coques, o sea, de todo lo que es la repostería acoplada a la cuina de los chufes. Como novedad, se han sumado dos nuevos stands. El Grupo de Consum Vera, formado por un grupo de personas de la UPV que se organiza para comprar productos agroecológicos, y el proyecto Sistella Responsable, una iniciativa en la que colaboran este grupo de consumo, la Fundación CEDAT y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV. El comercio justo lo que pretende es que el máximo beneficio sea para las personas productoras y para las personas consumidoras desde el punto de vista de que consumen productos buenos para su salud y que además están respetando una serie de criterios no solamente económicos, sino ambientales y sociales. Hacen encargos en departamentos y nosotros las repartimos. Es fruta y verdura ecológica. Una iniciativa que ha atraído visitantes no solo de la UPV, sino también de fuera del campus que han comprado dulces, horchata, frutas, verduras y otros productos agroecológicos de proximidad y de temporada. Pues me parece muy bien y tendría que hacerse más visible porque es más justo que la gente que trabaja se le pague lo que realmente se merece y no que estén en fábricas hacinados sin ganar casi nada. Pues me parece muy bien, yo creo que tendrían que hacerlo más veces al año en estos mercaditos, en el Politécnico. La jornada se ha completado con la actividad Artivismo, Talleres de Chapas y El Juego de la Oca. Con todo esto y mucho más, la Universitat Politècnica de València busca convertirse en una universidad por el comercio justo. Puedes encontrar información en la Plataforma per la Sobiranía Alimentaria y en Ingeniería sin Fronteras, en el campus de Vera de la UPV.